Solo con Movistar recargas 3 balboas y recibes gratis 225 minutos para hablar, 255 chats y ahora Twitter. Y con tu recarga inicial habla a todas las operadoras. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa, Benibet González Calvo les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy jueves 7 de junio de 2008. El órgano ejecutivo decidió extender el llamado a sesiones extraordinarias el 11 al 29 de junio para abordar tres temas específicos que tienen que ver con el proyecto de ley 433 que actualiza el régimen fiscal, el proyecto de ley que crea el régimen especial y el proyecto de ley que establece un régimen de incentivos para la construcción y explotación de centrales a base de gas natural. Más detalles en Nación. Hoy se realizará la subasta de los molinos de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí Apache en dicha provincia y se espera que se tenga un nuevo dueño. Ese molino estaba bajo el mando de la Apache quienes solicitaron 3 millones de dólares al Banco Nacional para la construcción del molino pero no lograron sostener el proyecto y pagar la deuda por ende se decidió venderlos. Estos detalles los tendrá en nuestra sección Economía. La selección panameña de fútbol partió ayer hacia Honduras para lo que será el partido de apertura de la tercera fase de las eliminatorias de CONCACAF para el Mundial de Brasil 2014. El enfrentamiento se dará el viernes 8 de junio en el Estadio Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula en el país centroamericano. El mandatario venezolano Hugo Chávez formalizará el próximo lunes la inscripción de su candidatura a la presidencia para las elecciones del 7 de octubre agotando así hasta el último momento el plazo dado por el Consejo Nacional Electoral anunció su jefe de campaña Jorge Rodríguez. La alcaldesa capitalina Roxana Méndez escribió en su cuenta de Twitter arroba RoxanaMéndez14 Con el desfile del Día del Niño no solo estaremos llevando la alegría a la población también arreglaremos las veredas a lo largo de la ruta. El diputado Víctor Juliao escribió en su cuenta de Twitter arroba Vic Juliao Mi proyecto ley para el descuento del 20% del Metrobús también busca que se exonere del costo de la tarjeta a los jubilados y discapacitados. La reconocida agrupación estadounidense KC and the Sunshine Band se presentará hoy en concierto en el teatro Anayansi en las islas de Atlapa. Síganos en Twitter arroba Panamá América o hasta en Facebook el diario Panamá América la fuerza de las palabras. ¡Gracias!